¿Por qué yo estoy aquí? Porque Dios sabía que yo hoy tenía que estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Alabado es el Señor. Porque Dios sabía que yo hoy tenía que estar aquí. Mi alma, o sea, yo soy un propósito de Dios. Entonces, hay gente que posiblemente esté mirando ahora mismo este canal, que siempre están conectados con Excelencia Cristiana Televisión. Gente que están mirando este asunto. Gloria al nombre del Señor. Y hay gente que quizá el doctor le ha dicho, ¿Tienes cáncer? Que tú no te vas a morir con ese cáncer. Gloria a Dios. Tú no te vas a morir con ese cáncer. Dios te bendiga, Dios te guarde. En este día tan especial que Dios nos ha regalado, un día maravilloso, lleno de emoción, lleno de gozo. Gloria al Señor. Espero que la paz de Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy llevamos un contenido a ti diferente, un contenido del reino para bendecir tu vida una vez más. Hoy nos encontramos, gloria al Señor, en el pueblo de Ocoa. Y de ahí estamos transmitiendo desde República Dominicana para todo el mundo, para que tú le compartas esto a alguien. Gloria al Señor. Por eso tú puedes ver la naturaleza, la grandeza que Dios hizo para ti. No estoy solo, estoy acompañado con un gran hombre de Dios que trae una revelación aquí en Ocoa, en lo sobrenatural de Dios. Así que prepárate. Quien habla contigo, tu amigo y hermano, Pastor Rodolfo de la Cruz. Y quien me acompaña es un pastor, es un evangelista, es un hombre que Dios está haciendo cosas extraordinarias en él. Prepárate para que escuche. Voy a dejarlo para que él se presente a nuestra audiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano, Pastor Pedro Julio Félix, quien te ama, quien te quiere, en el nombre del Señor. Como siempre hemos dicho y seguimos diciendo lo mismo, y es la verdad que de esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, solamente brota vida, vida y vida. Gloria al Señor, tu emisora favorita. Así que prepárate. Hay una palabra de Dios para ti. Tú que fuiste llamado con propósito. Tú que fuiste llamada con propósito. Hoy te vamos a hablar de que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Poderoso. Y es el tema que tenemos hoy, el propósito de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos del propósito de Dios en la vida del hombre, tenemos que irnos a la historia de Jeremía. A la historia de Jeremía. Cuando Dios dice de Jeremía, que antes que tú te formase en el dientre de tu madre, yo te conocí. Muy fuerte eso. Es algo que es difícil, no es tan fácil explicar. Cómo conocer a alguien que todavía no se ha formado en el dientre de la madre. O sea, que no hay nada, no hay señal, no hay señal, no hay nada. Gloria al Señor. Y dice que ya Dios conocía a este profeta. Y dice que también en ese mismo momento, te di por profeta a las naciones. Pero ni siquiera Jeremía había nacido. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Que si Dios dijo que el propósito de él se iba a cumplir la vida de Jeremía antes de nacer, podemos decir que ni el sistema, ni el enemigo, nada, ni la muerte, nada iba a poder con ese hombre. Gloria al Señor. Porque la Biblia, Dios es que está diciendo que hay un propósito en él que tiene que cumplirse. Gloria a Jesús. Y de eso queremos hablarte en este día. Tremendo, poderoso. Gloria al nombre del Señor. Escucha esto, que esto está fuerte lo que viene. Hay personas, hay personas, gloria al nombre del Señor, que a veces andan en la calle por ahí. Hay muchos que están bebiendo, hay unos que están en el alcohol, hay unos que están en la hechicería, hay unos que están en la brujería, hay otros que están haciendo cuantas cosas, y ellos andan caminando. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ellos andan caminando. Pero lo que ellos no saben, es que al igual que Jeremías, ellos están caminando. ¿Y por qué el diablo no lo ha podido matar? Dios mío. Porque todavía no se ha cumplido el propósito de Dios para con ellos. Dios mío. Guau. Julio, pero sabes que esa revelación está terrible, eso hay que detenerse ahí. Entonces, tú me quieres decir que hay personas que todavía no han conocido a Cristo. Gloria al Señor. Pero ellos creen que son dichosos. Ellos creen que ellos tienen suerte, porque cada vez Dios los libra de situaciones difíciles, de accidentes de muerte, de problemas muy serios. Ellos creen que es porque ellos son buenos, y es porque hay un propósito encima de ellos, que no conocen. Guau. Yo vengo a hablar a personas que ellos están caminando, ellos son cristianos, están en el evangelio, y otros que están escuchando también que no están en el evangelio. Gloria al Señor. A ese tipo de gente le vengo a hablar hoy, alabados al Señor, porque hay personas que piensan que su vida es un fracaso, que no van a avanzar, o que pueden morir en la embarcación en la cual van. Recuérdate cuando Jesús iba rumbo, me parece que a Gadara. Dicen que se levantó una tempestad de viento. ¿Y por qué se levanta específicamente en el momento que Jesús va rumbo a una obra? Y ahí van los discípulos. ¿Por qué se levantó ese mal en ese tiempo? Terrible eso. Bueno, se entiende que está buscando los discípulos, los que están encima de la barca. Sí. Alabados al Señor. ¿Para qué? Para tratar de evitar de que la obra de Dios se haga. Alabados al Señor. De que el propósito de Dios se cumpla. Si usted me pregunta, Pastor, Gloria al nombre del Señor, ¿cómo usted llegó al Evangelio? Muy fuerte. La gente quiere saber eso, sí, porque la gente ve a uno y no sabe, uno viene de todos esos diablos, todos esos demonios, y toda esa influencia negativa, degeneracional, que la gente quiere saber cómo se cortó eso, cómo Dios cortó eso en uno. Pastor, yo no quería nada con el Evangelio. No, yo no quería nada con el Evangelio. A mí nunca me llamó la atención el Evangelio, porque yo vengo de un lugar donde lo que se vendía era idolatría. Dios mío. Mi papá, según la historia que cuenta mi papá, el abuelo mío se volvía a un tocón y se volvía a un palo y desaparecía del frente de la persona, el abuelo mío. El abuelo mío agarraba una cajita de fósforo y la abría, según la historia, y él volvía y la cerraba. Y cuando cerraba la caja de fósforo, ya el abuelo mío no estaba ahí. El papá mío viene de esa oscuridad, de esa tiniebla. Gloria al nombre del Señor. Muy fuerte eso. Y ahí viene el papá mío. ¿Qué pasa con el papá mío? El papá mío, según la historia, el papá mío también, él decía que se sabía el día que se iba a morir. Gloria al Señor. Guau. Que sabía el día, que él sabía el día que supuestamente que tenía marcado para morir. Y el papá mío, alabado sea el Señor, viene de una familia bastante, bastante idólatra, de una, de las, bien profundo, en lo que se llama la tiniebla. Entonces, de ahí, vengo yo. A mí nunca me interesó en el Evangelio, a mí no me interesó en el Evangelio. A mí, yo lo que quería era, grabar, a mí lo que me gustaba era grabar bachata, grabar música. A mí lo que me interesaba era, gloria al Señor, la farándula. A mí no me llamaba la atención el Evangelio. Ahora, ¿dónde yo me di cuenta que había un propósito conmigo? ¿Dónde yo me di cuenta que había un propósito conmigo? gloria al nombre del Señor. Era que cuando yo oía que hablaban de Dios, eso como que me sensibilizaba a mí. Wow. Cuando yo oía un cristiano que hablaba de Jesús, eso como que me sensibilizaba, me hacía sensible a mí. ¿Pero qué tú sentías cuando tú escuchabas, aunque no servía a Dios en ese momento, y estaba en otras metas, porque la gente está llena de metas, pero qué tú sentías cuando hablabas, porque Dios tiene muchas formas de manifestarse al hombre y de llamarlo, pero uno no entiende. Sí. Porque eso que tú sentías, era Dios tratando contigo para que te acercara a Él. Yo sentía que Dios me estaba llamando, pero yo me resistía porque no me gustaba el Evangelio. Lo que yo quería era lograr mi meta. Wow. Gloria al nombre del Señor. Pero esa voz, siempre caminando, yo sentía como que una voz me llamaba cuando pasaba por la iglesia que escuchaba a los cristianos cantar y adorar. Yo sentía que algo, como que me llamaba, algo como que me tocaba y como que me hacía sensible a esa administración. Sí. Gloria al nombre del Señor. A tal punto que yo comencé a juntarme con evangélicos. Alabados al Señor, que me predicaban y me predicaban y me decían, Dios tiene un propósito contigo. Gloria al nombre del Señor. Pero yo no estaba en eso. ¿Qué pasa? Me junté con unos amigos y ahora cambió la idea de yo querer grabar. Ahora lo que quería era irme de polizonte. Dios mío, muy fuerte eso. Para cambiar, para cambiar mi situación económica, para cambiar de vida, porque todo el mundo quiere irse para los Estados Unidos porque piensa que ya está bien. Dios mío. Alabados al Señor. Pero yo vengo a decirte a ti que en el único lugar que tú estás bien se llama en el Evangelio. Aleluya. Porque aquí hay salvación y hay vida eterna. Sí. Aquí hay gozo. Aquí hay que estar el futuro del hombre de Dios. Gloria a Dios. Alabados al Señor. ¿Y qué pasó conmigo? Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó conmigo? Conmigo pasó lo siguiente. Que yo me junté con esos amigos que querían irse de polizonte. De polizonte hice en barco. Hice en barco para Puerto Rico, para Nueva York en busca de dólares porque la gente piensa que los dólares se encuentran allí. Eso pensaba yo. Pero alguien lo iba a llevar en un barco, en una yola. Hablamos de eso, porque hay gente que planifica alguna cosa. Bueno, te voy a llevar en un barco. Como han engañado a mucha gente. Porque el otro día engañaron a una persona. Yo sé que tú me enteras. Y lo montaron. Le dijo, tú vamos a dejar en Puerto Rico. Gloria. Y le dieron dos o tres vueltas y lo dejaron en Haití. Oye, y lo engañaron. Nosotros, nosotros, sabes que en Boca Chica, en el lugar donde yo soy, llegó un tiempo en el que todo el mundo quería irse para los Estados Unidos. Y existía la posibilidad y la facilidad de la gente irse en Yola, subirse en los barcos. Ellos se iban de noche al nado, en las aguas, y con una vara y una escalera larga, se subían de noche en el barco y se escondían ahí. Y así muchos se fueron de polizontes, se fueron ilegal para Nueva York, para Puerto Rico. Y de esa forma era que yo quería irme porque estaba recibiendo informaciones de los amigos míos. Gloria, Señor. Y a mí me llamó la atención su oferta. Pero hubo algo un día que me chocó. Y fue que uno de los amigos míos dijo, bueno, nosotros tenemos que ir a donde una persona de un hechicero para que nos diga si este viaje que nosotros queremos emprender va a ser de victoria, va a ser exitoso. Muy fuerte eso. Y a mí me gustó la idea y mayormente que yo vengo de un lugar donde se ha vendido la tría, me gustó la idea y fuimos donde un hechicero. Dios mío, háblanos de eso. Sí, fuimos donde un hechicero para que nos consultara. Algo me chocó. Y fue que cuando fuimos ante una señora muy mencionada como que era alguien que sabía y cuando llegamos allá hay uno de los muchachos que lo llaman de primero porque era de uno a uno que lo consultaban. Llaman, éramos cuatro. Cuando llaman el primero sale contento. Yo veo que sale con una sonrisa. Cuando llaman el segundo que era primo hermano mío sale con otra sonrisa. Yo veo que ellos salen y se están sonriendo allá afuera. Yo digo, bueno, hay éxito en el viaje. Hay comida como decimos. Hay comida en el viaje y yo lo veo que están celebrando allá. Cuando veo como que el hechicero se tarda para llamar al otro y se tarda para llamar al otro. Cuando pasa como media hora entonces llama al otro. Cuando llama al otro el otro sale también contento. Son cuatro. Son cuatro y conmigo cinco. Sale contento. Ahora hay tres. Ahora hay tres. Falta otro. Cuando ella llama al otro sale contento. Sale gozoso. Ahora están los cuatro gozosos porque parece que ella ha dicho que en el viaje hay éxito. Que el viaje sería exitoso y que van a tener la posibilidad de irse sin ningún problema. Cuando yo estoy esperando lo último que falta soy yo. Cuando yo veo que la señora sale y se sienta y se sienta frente a mí en una sillita una sillita pequeña y se queda mirándome. Y los amigos míos se quedan mirando a la señora. Ellas se quedan mirándome a mí y ellos se quedan mirándola a ella y yo me quedo mirándola a ella. Ella vuelve y entra para el posento. Oigo que suena la campana y suena la campana y suena la campana. Dios mío. La campana es para llamar a los seres para llamar a los demonios los espíritus para que le informen. Parece que los espíritus no le quieren informar a ella. Ella vuelve y toca la campana y sale. Cuando sale ella yo veo que se reúne con los muchachos y está hablando con los muchachos. Cuando habla con los muchachos entonces viene donde a mí y me dice haga el favor. Me dice mire lamentablemente con usted yo no puedo trabajar. Que le dijo que no podía trabajar con usted. Sí, me dijo lamentablemente yo con usted yo no puedo trabajar. Porque usted no le pagaba el dinero que ella existía o porque había algo más que no le permitía que lo consultara. Bueno, yo lo que pensé que el más feo era yo. Yo lo que pensé que el más feo era yo. Sí, yo dije bueno el más feo soy yo yo no lo caigo bien a esta mujer porque ya la he trabajado a cuatro y conmigo el último soy yo que soy cinco y ahora la mujer no me quiere entra para allá entra, suena la campana vuelve y sale suena la campana vuelve y entra y la mujer yo digo bueno la mujer lo que me está haciendo cuentos que me diga lo que hay ¿me entiendes? Entonces ahora la mujer me pone tembloroso a mí me pone tembloroso porque los cuatro amigos míos están celebrando ahí atrás que el viaje va ella le ha dicho que el viaje va que hay seguridad de que el viaje va cuando la señora me llama y me dice mire yo no puedo trabajar con usted incluso yo quiero que usted se me vaya ahora mismo de aquí me dice ella incluso yo quiero que usted se me vaya ahora mismo de aquí váyese de aquí digo no váyese váyese de aquí váyese por cierto era viernes porque a ellos le gustan trabajar los martes y los viernes viernes 13 los viernes 13 los hechiceros esos son los días que parece que ellos su brujería su hechicería su ocultismo los viernes 13 yo tenía ese día marcado ¿qué pasa? ella me dice que me vaya que me vaya rápido de la casa cuando yo salgo que no vamos me dicen los amigos digo oye Julio Félix ¿y qué pasó contigo? ¿tú has tenido algún problema con esta mujer? digo no yo la conozco conozco a la señora la señora por cierto me compraba mucho ídolo a mí ella no se está acordando de mí oh te compraba idolatría ella me compraba ídolo lo que pasa es que yo yo había crecido ella me compraba ídolo a mí cuando yo tenía era como 16 años yo tengo como 21 yo tengo como 21 y ella la mujer no me conoce me dicen cuidado si esta mujer como el hermano tuyo había otro hermano mío que vendía idolatría también pero que engañaba a la gente la gente le pagaba dinero adelantado de ídolo a veces le dicen mira tú tienes San Ramón no no lo tengo ah bueno pues toma los cuartos y tú me los traes cuando tú vuelvas y él agarraba los cuartos y cambiaba el camino no volvía más por ahí muy fuerte entonces como hermano mío engañaba a gente Dios mío se quedaba con los cuartos y con los ídolos también muy fuerte para que usted vea que no tienen poder porque no podían reclamar y el hermano entonces el hermano mío vivía engañando a la gente y me dice cuidadillo te estás confundiendo con el hermano porque tú recuerdas que tú tienes un hermano que engañaba a la gente entonces digo no el hermano mío no vende por aquí el hermano mío vende de los tanquecitos para allá para el campo para el Doriato Viejo entonces me dice la señora mire yo le voy a decir la verdad para que usted no se vaya con confusión de aquí no quiero que nadie de aquí se vaya con confusión yo le voy a decir la verdad y me dice ella usted sabe que es lo que pasa con usted que hay una luz que yo no puedo trabajarle a usted usted tiene una luz que impide que yo le trabaje wow usted tiene una luz que lo cubre y esa luz mi jefe mi jefe no me permite a mí que yo le trabaje a usted Dios mío digo pero como su jefe le dice no tengo que decirle cuál es mi jefe mi jefe no me permite que yo le trabaje a usted gloria al señor cuando me dice que su jefe no le permite que ella trabaje conmigo yo me espanto digo pero cuál jefe porque estos son hechiceros esta gente lo que trabaja en el pal diablo directamente para Satanás muy fuerte gloria al señor me dice mire yo voy a hacer algo con usted déjenme volver a hablar con mi jefe déjenme volver a hablar con mi jefe déjenme volver a hablar por última vez con mi jefe habla otra vez y mi jefe no me dice nada la mujer se mete para allá para el apocentro cuando se mete para el apocentro yo veo que agarro como una agua la tira frente a la puerta un agua extraña tira frente a la puerta un guanguá de esos que ellos preparan llenos de diablura que llegan como a rayos prende una candela una candela donde tiene un hierro enterrado frente a la casa prende un hierro cuando prende el hierro cuando prende la candela mueve el hierro vuelve a la estesona se mete para allá vuelve y suena la campana allá entro y cuando viene le da tres vueltas al hierro cuando le da tres vueltas a la candela que tenga al hierro le da tres vueltas entonces me dice no puedo trabajar mi jefe me dice que no mi jefe me dice que no que no puedo trabajarle porque el jefe suyo el jefe suyo digo cual jefe le estoy diciendo que usted tiene una luz que no puedo trabajarle gloria noble de señor cuando ella me dice así wow yo me sentí en una silla a ver si la señora vuelve y me llama los amigos míos se sientan hay uno que me hace seña ven vámonos que está afuera y me dice vámonos yo le hago seña que se aguante a ver si la señora vuelve y me llama cuando la señora yo veo que sale cierra la puerta cierra la puerta y le dice a un jovencito yo voy a llegar colmado vengo ahora digo bueno ya no hay nada para mí se me fueron las esperanzas cuando la señora sale gloria noble señor entonces yo salgo con los amigos míos y nos vamos cuando nos vamos con los amigos míos me dice julio feliz que es lo que está pasando digo yo no sé qué es lo que pasa dice pero claro que tú sabes que algo pasa porque ella ya no habló con nosotros y ahora veo como que contigo como que hay un problema cuál es el problema que hay digo ni siquiera yo sé el problema dice pero pero dime que hablo ya con usted digo no ella lo que me dijo a mí que ella que el jefe de ella que su jefe no le permite trabajar que me haga trabajo porque yo supuestamente me cubre una luz dicen ellos pero cuál luz digo pues yo no sé cuál luz tampoco Dios mío gloria al nombre del señor muy fuerte si pastor me dice ella que hay una luz que le impide trabajarme a mí yo gloria al nombre del señor que por eso que decimos por eso cuando uno viene al evangelio que se abren los ojos gloria al señor es que uno entiende las cosas alabados al señor entonces hay que yo entiendo gloria al nombre del señor que había un propósito conmigo si barro ya estaba marcado pero yo no me quedé ahí pastor no yo no me quedé ahí ¿qué pasó con los muchachos? ¿qué pasó con los muchachos? los muchachos que se fueron ellos se fueron ellos se fueron ellos se fueron se fueron pero fracasaron en el camino ¿qué pasó? hubieron dos que lo tiraron Dios mío hubieron dos que lo tiraron amarrado eso era un barco de filipinos hubieron dos que lo tiraron amarrado Dios mío lo tiraron amarrado y se ahogaron lo encontraron yo mismo lo encontré pescando yo mismo lo encontré pero yo salí por la mañana como a la semana, salí por la mañana a pescar para allá, para el mar del megapuerto donde le decían la almendra por allá y cuando yo estoy pescando, que siento ese mal olor cuando siento ese mal olor que miro por una cueva por una cueva de una roca que tiene el mar ahí yo veo como ese hombre aventado yo veo ese hombre aventado yo salí corriendo, solté la fibra y fui y di parte a la marina cuando fui, yo no sabía que eran ellos cuando voy, doy parte a la marina entonces la marina me dice no, 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 usted tiene que ir enseñando a nosotros yo estoy asustado, porque hubo uno que dijo no, no, usted está preso cuando vamos a, me llevan, dicen no, no se va a ir porque usted tiene que ir enseñando está en ese cuerpo cuando yo voy y le enseño entonces ellos me dicen, no, no, hay que investigarlo a él hay que investigarlo, dice, ¿qué usted hacía por aquí? digo, no, yo lo que estaba era pescando dice, ah, usted estaba pescando te dijeron, no, 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 déjalo, déjalo que se vaya entonces, después después, en la tarde que yo me doy cuenta Dios mío que fueron los muchachos los mismos compañeros tuyos dos de ellos Dios mío, compañeros de viaje sí, dos de ellos claro, pero eso es algo muy fuerte dos de ellos lo tiraron lo tiraron al mar amarrados con cadenas y dos de ellos se fueron ¿a cuántos años cayeron los dos? los dos mataron un federal allá en los Estados Unidos Dios mío se envolvieron con unos tigres allá en los Estados Unidos en Nueva York mataron un federal y le cantaron 92 años Dios mío de lo que Dios te libró wow 92 años Dios mío lo que pasa es que ellos no entendieron guerrero gloria al Señor que los profetas que le profetizaron fueron los profetas de acá esa bruja le profetizó lo que ellos querían oír y le dijo váyanse que va y bien pero como a ti te dirigía vi una luz de Dios sobre ti que el Dios del cielo aleluya te dijo no me consulte a ese porque con ese hombre hay un propósito no se va a morir ni va a caer preso porque hoy él va a estar aquí llevando una palabra del reino aleluya porque hoy él va a ser algo sobrenatural hoy él iba a estar aquí en este lugar gloria al Señor ¿cómo es que le llaman a este lugar? que se me va el nombre gloria al Señor aleluya santo eres se me va el nombre de este lugar aquí Ocoa Ocoa estamos en Ocoa hermano Dios sabía que él iba a estar hoy en Ocoa aquí con una palabra para catapultar a alguien y para que la gente entienda que el Dios Todopoderoso te marcó y no puede huir de él donde quiera que huya te va a encontrar Dios mío pero pastor yo porque a veces cuando uno no entiende el plan de Dios uno insiste 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 en buscar en lograr cosas y lograr metas alabados al Señor muchos encuentran la muerte ahora ¿por qué yo estoy aquí? muy fuerte alabados al Señor muy fuerte porque yo estoy aquí porque Dios sabía que yo hoy tenía que estar aquí gloria a Dios aleluya alabados al Señor porque Dios sabía que yo hoy tenía que estar aquí mi alma o sea yo soy un propósito de Dios sí entonces hay gente que posiblemente esté mirando ahora mismo este canal que son siempre están conectados con excelencia cristiana televisión gente que están mirando este asunto gloria al nombre del Señor y hay gente que quizás el doctor le ha dicho tiene cáncer que tú no te vas a morir con ese cáncer gloria a Dios tú no te vas a morir con ese cáncer no porque hay cosas que para este tiempo tú tienes que hacer gloria a Dios y el cáncer no puede matarte hay gente que están mirando estas palabras están escuchando estas palabras que son llamados como evangelistas que son llamados como pastores que son llamados como profetas que son llamados como adoradores gloria al Señor y han tenido dificultad en el camino pero el sistema no te va a matar a ti la situación no te va a matar a ti la situación económica no te va a matar a ti gloria al nombre del Señor el diagnóstico que el diablo haya dado de ti no va a determinar tu fracaso porque hay un propósito contigo y la tiniebla lo sabe y la tiniebla lo conoce alabado sea el Señor que dijo la mujer no el jefe mío ah pero es el jefe de ella y el jefe de nosotros lo que dice el jefe de nosotros es que tú eres llamada con propósito que tú eres llamado con propósito y que por encima de la tiniebla el asunto se va a cumplir que pasó conmigo pastor yo seguí insistiendo muy fuerte eso yo seguí insistiendo gloria al nombre del Señor y insistí tanto que fuimos a un campo donde había supuestamente otro hechicero alabado sea el nombre del Señor que ni siquiera me acuerdo el lugar como se llama el Guanuma a Guanuma un sitio que le dicen Guanuma eso era una loma de un que yo ni recuerdo ese hombre hasta se murió fuimos a Guanuma cuando vamos a Guanuma o donde otro hechicero el hechicero me dijo lo mismo lo mismo me dijo el hechicero lo mismo que me dijo la hechicera de Boca Chica me dijo aquel hombre aquel hombre le trabajó pero yo fui con otros muchachos gloria al nombre del Señor porque en Boca Chica llegó un tiempo que en Boca Chica todo el mundo quería irse muy fuerte pero es así es así llegó un tiempo que en Boca Chica todo el mundo quería irse por el horizonte nadie quería estar en Boca Chica todo el mundo veía gloria al nombre del Señor como la salida a su situación gloria al Señor eeeh eeeh yo fui donde este hombre pero fui con otro muchacho y cuando fuimos donde este hechicero como yo dije en una ocasión que tuve que tocar este tema gloria al nombre del Señor tuve que hablar de ese hombre los mensajeros de ese hombre eran los gansos los pavos la gallina gloria al nombre del Señor que cuando usted estaba llegando a la casa de él los gansos los pavos la gallina y las aves eran que le corrían eran aves endemoniadas influenciadas por el brujo esas aves para llevar a la gente eso era lo que alcanzaban a los clientes háblame de eso porque son cosas increíbles son cosas sobrenaturales que tu llegues a consultarte gloria al Señor y no te recibe una persona no te recibe un ganso y es que te conduce al lugar de pastor cuando estamos cuando estamos llegando a la casa que se nos mandaron toda esa aves atrás los muchachos salieron corriendo yo también salí corriendo una señora fue que dijo no, no se vayan que esos son los mensajeros de Vila era Vila que se llamaba el viejo no se vayan que esos son los mensajeros de Vila y dice uno que mensajeros ni mensajeros no, 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 no se vayan entonces cuando los muchachos se paró entonces las aves se detuvieron y como que nos miraron y siguieron caminando y se devolvieron entonces dice ella síganle, síganle ahora que ya le están diciendo a ustedes que vayan que entren y cuando entramos cuando entramos cuando entramos pastor el diablo es malo el diablo es malo muy fuerte cuando entramos a la casa que el señor no estaba ahí él estaba por el conuco la que estaba ahí era la señora y dice la señora siéntanse por ahí siéntanse por ahí que ya Vila viene por ahí digo doña pero mire nosotros somos de Boca Chica somos de lejos como usted sabe que él viene ya él sabe que ustedes están aquí ya él sabe que ustedes están aquí él tapa el conuco el conuco es lejos pero él llega de una vez él llega de una vez porque él sabe lo de él él llega de una vez porque él sabe lo de él y cuando gloria al señor como a los cinco minutos llega el hombre cuando a los cinco minutos llega el hombre le trabaja a los otros y cuando me toca el turno a mí me dice él que hay una luz en mí que me alumbra que él no puede trabajar conmigo alabado es el señor es que los que son llamados tienen una luz sí, eso es así gloria al señor eso es así por eso que Jesús dice yo soy la luz del mundo amén y el que viene a mí no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida poderoso alabado es el nombre del señor aleluya y me dice el hombre yo tampoco puedo trabajar con usted yo no puedo trabajar con usted y le trabajo a ellos gloria pero a mí no me trabajo pero ellos no era no era para cuestión solamente de polisontebra también para cuestión de conseguirse mujer y conseguirse muchacha Dios mío y a mí me dijo yo sí puedo trabajar con usted con el asunto de la muchacha pero con cuestión de irse de polisonte no puede trabajar porque hay una luz pero la muchacha sí si usted quiere yo le trabaja a la muchacha digo bueno pues vámonos con la muchacha diablo engañador porque hay gente que quiere compañero y compañero como quiera no importando por donde venga no importando gloria al nombre del señor y todas las cosas no son bendición espérese espérese guerrero yo conozco una familia pastor no eso está terrible pónganme un chiste pausa eso sí porque ahí hay un problema sí ahí hay mujeres y hombres también aleluya que van donde los brujos para que le amarre una persona gloria al señor y esa gente pleito y pleito y problema pero es que ellos hacen un pacto con los demonios para mantener no por amor sino porque ellos quieren tenerlo ahí y pagan para amarrar a esa gente hablan un poquito de eso bueno los brujos trabajan mucho en eso yo conocí una mujer yo conocí una mujer que esa mujer tenía algo tan terrible esa mujer era haitiana esa mujer era prostituta cuando yo vendía vendía idolatría en los cabarese en las barras Dios mío esa mujer tenía algo tan terrible que cuando se le paraba a los hombres alante ya el hombre no tenía que decirle más nada el hombre daba los cuartos solos wow porque hay gente que están bastante influenciados del diablo entiende muy fuerte y ese tipo de cosas se dan gloria al nombre del señor y esa mujer esa prostituta visitaban era día tras día ante los brujos gloria al nombre del señor y esos casos se dan que pasa el brujo me dice a mí que si quiere que si quiere que trabajame para conseguir el asunto de los muchachos yo le dije no no me dice pero esa muchacha te va a traer problemas si tú quieres yo trabajar porque si a ti gusta no importa pero esa muchacha te va a traer problemas pero si tú quieres trabajar digo no 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 yo vamos yo quiero a mis muchachos te vamos para allá con lo que sea porque el hombre no piensa en eso mira lo de afuera y no mira lo de adentro exactamente no digo vamos yo quiero a mis muchachos cuando me mete para adentro él tiene un pedacito de imán y una aguja en un platillo y cuando mueve el imán y mueve la aguja me dice el trabajo suyo yo se lo hace en 17 pesos 17 pesos 17 pesos oye eso para marrarte más todavía 17 pesos digo me dice usted me deja usted me deja me compra una vela usted me compra una vela y usted me deja 7 pesos cuando usted ve el trabajo usted venía a pagar lo otro si usted no venía a pagar lo otro porque yo trabajo a la prueba yo trabajo a la prueba si usted no viene a pagar lo otro entonces usted perder el trabajo y se va a caer se va a caer y la muchacha no va a querer nada con usted y se va a ir y usted nunca más ha conseguido Dios mío ¿qué pasa? muy fuerte me dice yo le voy a decir lo que usted va a hacer usted va a dejar los 7 pesos y después pagar los 10 yo le doy los 7 pesos le compro la vela y prende la vela cuando prende la vela agarra 7 granitos de maíz cuando agarra los 7 granitos gloria al señor bendito sea el nombre del cordero de la gloria mi alma alaba la gloria de Dios aleluya santo es el nombre de Jesús estoy hablando con gente que tiene mucha guerra que el diablo se le ha levantado hay gente que sienten batallas espirituales fuertes y piensan que el ministerio hasta aquí llegó gloria al nombre del señor muy fuerte mira tú no puedes soltar la toalla tú no puedes dejarlo que el señor te agarró tú tienes que ir al cielo con eso tú tienes que ir al cielo tú no lo puedes soltar siento que hay gente que tienen batallas que tienen guerra gloria al nombre del señor fue que Dios te dio por profeta hace tiempo todavía tú no has terminado de profetizar aleluya fue que Dios te dio como evangelista de las naciones todavía tú no has salido del país de la República Dominicana todavía tú no has salido del país donde tú estás gloria al señor fue que Dios te dio por evangelista fue que Dios te dio por profeta fue que Dios te dio como pastor fue que Dios te dio como adoradora fue que Dios te dio como guerrera como guerrero gloria al nombre del señor entonces tú no te vas a morir tú tienes guerra pero no te vas a morir tú tienes guerra pero el propósito no llegó hasta ahí gloria al nombre fue que Dios dijo que tú tienes que profetizar que tú tienes que cantar que tú tienes que adorar que tú tienes que profetizar el sistema no te va a matar ni el diablo tampoco gloria al nombre del señor mi alma a Jeremia lo encarcelaron A Jeremia le hicieron de todo, Gloria al Señor Pero terminó profetizando el tiempo que Dios dijo que iba a profetizar Alabado es el Señor, no valió que lo tiraran en la cárcel No valió que, Gloria al Señor, que sintiera que nadie aceptara el mensaje de él Alabado es el Señor, no importó que nadie quiso aceptar el mensaje Aleluya, el propósito de Dios se cumplió en Jeremia y se va a cumplir en ti también Alabado es el nombre del Señor, mi alma adora la gloria de Dios Mi alma adora la gloria del Espíritu Santo Gloria al Señor, mi alma adora a Dios Me la han puesto difícil, me han puesto barrera, me están poniendo obstáculos Tengo guerra en la iglesia, Gloria, date tranquilo, date tranquila Gloria, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien A los que conforme a su propósito son llamados Y tú fuiste llamado con un propósito, tú fuiste llamada con un propósito Y las tinieblas tendrán que caer, las barreras del diablo tendrán que caer Pero el propósito de Dios se va a cumplir, Gloria al Señor El diablo, el sistema, el viento, el mar No podrá voltear la barca, Gloria al Señor Porque en la barca tuya está Jesús ¿Qué pasó conmigo, varón? Él es todopoderoso Va, Gloria al Señor Háblame de eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo, varón? Conmigo pasó lo siguiente Que yo acepté la oferta Y cuando acepté la oferta Él me dice, usted se va a llevar esos siete granos de maíz Y usted va a pasar a las seis de la tarde Hoy mismo, a las seis de la tarde, usted va a pasar por donde la muchacha Ella va a estar sentada afuera en la casa, en una silla Ella va a estar sentada ahí Y cuando usted, usted se va, cuando usted la vea Usted se va a echar los siete granos de maíz abajo de la lengua Y el primero usted lo va a tirar frente a la, a la, a la, a la, a la, frente a ella Y usted va a ir diciendo Usted va a ir diciendo Gallinita mía, gallinita mía Cómete este maíz que tú serás mía Gallinita mía, cómete este maíz que tú serás mía Hasta que usted termine con los siete granos de maíz Oiga Dios mío Y cuando usted termine con el último glano de maíz Entonces la gallinita lo va a llamar a usted La gallinita lo va a llamar a usted Muy fuerte eso, muy fuerte Pero tiene que, tiene que hacerlo así Cuando usted, el primer glano de maíz Usted lo tirá debajo de la lengua Usted lo soltá Gallinita mía Cómete este glano de maíz Y tú te vas detrás de mí Cómete ese glano de maíz Y tú te vas detrás de mí Hasta que suelte los siete granos Yo así mismo lo hice Muy fuerte Cuando lo hice así Gloria al Señor Cuando lo hice así Que termine con los siete granos de maíz Wow Yo seguí para mi casa Cuando seguí para mi casa Dígame que me pasó pastor Espérate ¿Qué te pasó? Vámonos de mi casa Dígame que pasó ¿Qué pasó? Gloria al nombre del Señor Hablado de eso ¿Usted sabe qué pasó? Porque la gente Hay gente Hay cristianos que dicen Lo tengo pisado Y hay predicadores y cantantes Que dicen Písale, písale la cabeza Písale, písale Písale la cabeza Eso es peligroso Eso nunca usó esa expresión Eso es peligroso Los apóstoles nunca usaron esa expresión Gloria al nombre Písale, písale la cabeza Písasela No La Biblia no manda Que los reprendamos Y someteo a Dios Resistirlo Y él huirá Sométete a Dios Resístelo Y él solo huirá Gloria al nombre del Señor ¿Qué pasó conmigo? Cuando yo llegué a mi casa Dígame que pasó Revelanos eso ¿Qué sucedió? Cuando yo llegué a mi casa Pastor Ahí estaba la muchacha ¿En su casa? Sí, ahí estaba la muchacha Julio Wow Muy fuerte Yo te estoy buscando Yo te estoy buscando Hace rato Gloria al Señor Digo, tú me estás buscando Sí, yo te estoy buscando Y cuando digo No, no, no Vamos para tu casa Yo te estaba buscando también Cuando comenzamos una relación Comenzamos una relación Pero es que Es que no hay forma De cuando Dios marca No hay forma De cuando Dios marca No hay forma De cuando Dios señala Ahí hay gente Que Dios lo está señalando Mira mujer Tus hijos Dios lo está señalando hoy Gloria al Señor Mira varón de Dios Tus hijos Dios lo está señalando hoy Tu vecina Dios lo está señalando hoy Dios está señalando gente En la empresa Donde tú estás trabajando Dios está señalando gente Que tú le has predicado Y te han dicho a ti que no Gloria al Señor Dios está señalando gente Donde tú estás Dios está señalando gente En el entorno Donde tú estás trabajando Donde Dios te mandó a patorear Donde Dios te mandó a trabajar si yo hoy está señalando gente cuando dios señala a alguien el sistema no hay nada que pueda destruirlo gloria al nombre del señor así es que es que ya yo había sido marcados ya yo había seguido ha señalado ya dios sabía que yo hoy voy a estar aquí lores en gokoa diciéndote a ti lo dice que dios tiene un propósito contigo y que se va a cumplir por encima de la tiniebla gloria al señor a cabalidad tú no va a terminar antes gloria no si son 40 días son 40 días y son 50 días son 50 si son 100 años son 100 años gloria en nombre del señor y el sistema la necesidad la problemática no va a determinar ni va a ser menguar el propósito de yo en tu vida se va a cumplir gloria en nombre de señor que pasó conmigo yo entendí dije no yo tengo que romper esta relación cuenta muchacha duré dos o tres días y rompí la relación como la reloj la rompí hablado de no le llevé el dinero que le faltaba el brujo no le sólo le dejaste los siete pesos sólo le dejé los siete pesos alabados el señor y dije no yo voy a tener que dejar esta mujer porque esta muchacha se le ve que malcriada y tiene un problema y es que yo siento que que yo tengo que ser cristiano wow gloria a dios alguien me alguien me preguntó a mí como una persona que no es que no es cristiana puede sentir un llamado de dios que dios lo está llamando y yo le dije bueno hay 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 diferentes formas de cómo sentir eso y me dice dígame y yo le dije a él muy fuerte eso gloria señor yo le dije a él mire ahí cuando una persona ella dios lo está llamando cuando pasa cuando habla con un cristiano él siente que debe ser cristiano igual que él él siente más el siguiente como que dios le ministra cuando pasa por una iglesia él siente que lo que está él siente la presencia del espíritu de dios se hace el sueño se hace revelación gloria cuando le predican es muy difícil que él reuse él siente que algo le dice que sí entonces hay muchas formas alabados el señor de cómo sentir ese llamado de parte de dios entonces yo sentía que dios estaba trabajando conmigo alabados el nombre del señor gloria a dios hasta que llegó un tiempo en el cual yo dije no yo tengo que comenzar a buscar a dios pero qué pasa cuando tú te quieras acercar a dios el diablo como que entonces te arrecia contra ti mi alma adora la vez para detenerte para frenarte guerrero para que para que tú no no cumple el propósito por la cual dios está ya porque quiere atajar el propósito gloria a dios por eso que tú sentía en ti sentía buscar a dios pero hay algo que te lo impedía las tinieblas quisieron buscarte placeres quisieron buscarte personas buscarte mujeres pero dios te había marcado yo me había nacimiento eso es así entonces yo lo que entonces sentí dije no 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 yo tengo que buscar a dios dios me está llamando dios me está marcando dios me está llamando con propósito alabados el señor pastor pero mire para yo llegar aquí para yo llegar al evangelio son son demasiados 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 cosas claro que tuvo que pasar que yo no lo puedo aplicar en otra ocasión yo tendré que explicar cómo yo pude llegar aquí porque que cuando cuando el diablo es beck como como que hay un propósito de dios contigo te ataca por ejemplo mire el caso de jeremia en el caso de jeremia el caso jeremia era tan que tan fuerte la guerra que tenía este hombre ya cuando está cuando cuando está frente al ministerio que dice que jeremia en una ocasión dijo que dijo que ya no voy a hablar más profetizar más en tu nombre porque hay un momento que tú quieres dejar todo el momento que se resulta el sol del momento casi quiere decirte así gloria señor y abandonarlo todo pero porque no lo ha hecho porque tú no ha podido dejar el ministerio ha sido por tu fuerza no es que todavía no se ha cumplido el propósito con poderoso eso es así alabados el señor gloria es que tiene el propósito de dios que cumplirse bendito el cordero de la gloria y quiera o no se va a cumplir hermano quiera o no porque no depende de ti depende del cielo claro por eso es por eso es que en el caso de jonah en el caso de jonah el barco no se pudo mirar tampoco el pez se lo pudo comer porque el pez no se lo tragó porque el pez no lo devoró adentro el pez podía haberlo devorado el mal pudo verse volvirao y a jugar a ahogarse solamente jonah pero no con este hombre había un propósito alabado sea señor que tenía que cumplirse bendito sea el cordero de la gloria y hoy si hoy venimos a decir que a mí fue fuerte gloria en nombre del señor que tú eres llamado con propósito que tú eres llamada con propósito y que el sistema la situación no va a determinar tu fracaso tú no llegaste hasta ahí no tú no llegaste hasta ahí lo lavado sea el señor todavía te falta más todavía te falta mucho gloria se falta mucho por recorrer repárate porque hay un vaso de agua en tu cabecera gloria al señor hay una torta en tu cabecera aleluya come y bebe que largo camino te resta alabado sea el nombre del guerrero impresionante porque cuando uno está en ese movimiento gloria de gloria de tantas revelaciones de parte de dios el tiempo se nos va aquí mire volando bajo este nivel de gloria bajo esta naturaleza tan linda y yo quiero que antes de nosotros cerrar esta parte usted haga una oración por esa gente que está conectado ahí por esa por ese público hermoso que siempre nos sigue a través de las redes sociales gloria señor vamos a orar por ti y vamos a orar por tu familia por tus hijos por tus vecinos gloria señor por tus familiares por el compañero de trabajo que quizás no es cristiano pero que dios tiene un propósito con él gloria en nombre del señor vamos a orar en esta tarde en este día padre gracias te damos en el nombre de jesús te presento esta amada audiencia quería tras día de escucha de tanto emisor excelencia cristiana televisión solamente vida vida y vida señor bendice esa amada audiencia en el nombre poderoso de jesús padre mira dios mío aleluya tu siervo tu sierva fortalece a aquellos que quieren abandonar el nombre de jesús señor impacta dale fuerza llenado de la unción de tu espíritu revítelo de poderes de gloria de ánimo de unción en el nombre de jesús padre de la gloria mira sus hijos aleluya su familia sus amigos padre que tú tienes un propósito con ellos señor de la gloria pero que el diablo lo tiene atado señor rompe las cadenas rompe las barreras reprende al enemigo y sálvalo como me salvaste a mí señor dios mío que por tu misericordia aleluya estoy aquí aleluya sirviéndote padre amado gloríficate en la vida de ellos en el nombre poderoso de jesús hermano tremendo bajo ese nivel de gloria el tiempo se no ha terminado como pólvora gloria al señor espero que esas palabras te hayan tocado envíasela a alguien inmediatamente yo sé que fuiste movido con estas palabras no te quedé con ella hay alguien que está esperando esa palabra para cambiar y tú tienes la solución de enviarle este mensaje para que sea bendecido somos tu familia excelencia cristiana televisión aleluya desde aquí diocoa para todo el mundo que la paz de dios descubra quien estuvo contigo tu amigo y hermano pastor rodolfo de la cruz y mi querido hermano otro julio feliz quien te ama y te quiere la paz de dios abro sobre ti hoy mañana y siempre salón aleluya la paz de dios descubra salón i